¡Ay, como toda una muñeca! ¡Luz! Bienvenida a la República Dominica. ¡Qué emoción! Muchas gracias. Estoy contentísima de estar aquí. Ay, gracias por la invitación. Me recibí aquí en el lobby, pero quiero que te vayas de inmediato a la habitación. Ajá. Y esto es así, ¿ya? ¿De una vez? Sí, prepárate porque está todo el equipo fotográfico, todo el staff esperándote para unas fotos maravillosas. ¡Ay, Dios mío! Pero, Dios mío, qué recibimiento. Me siento una mujer hot porque donde llego, siempre atraigo todas las miradas. Un momento hot para mí, definitivamente, fue cuando me tocó destilar en traje de baño en el Miss Universo. Porque no solo di de qué hablar esa noche, sino por el resto de los siguientes meses. Para sentirme sexy, nunca me falla mi labial rojo. Se llama Rubivú, así que ahí les dejo ese dato también. Mi zona erógena, mis oídos. De verdad que a mí me enamoran es hablando. Nada más la gente se me acerca aquí y ya se me grisa la piel. La verdad, ningún hombre me ha pedido que baje de peso, que aumente siempre en la faceta que me conoce y se enamora. ¡Humildad! ¿Al aire libre o debajo del agua? ¿Las dos? ¿Sí? Si pudiera invitar a una celebridad para un encuentro cercano, me encantaría que me invitara a cenar bien dices. Yo creo que ya esta es una propuesta pública. Escríbeme. Lista la cabina que nos han preparado aquí en el Español de Inbrook. Está espectacular. Va a ser un día relajante. ¡Ay, qué emoción! Lo necesitaba. Yo también. Así que tengo la mejor excusa. ¡Ay, qué rico! ¡Gracias! Esto es... En pepino. ¡Qué lindo! ¡Salud! ¡Salud! ¡Está divino! ¿Tú eres para Osmel lo que Alicia Machado para Donald Trump? No lo sé. ¡No lo sé! Pero yo no... Siempre me compararon con ella. Antes de entrar la polémica del peso, ya me comparaban con Alicia. ¡Qué mal porque tú eres muy bella! ¡Gracias, gracias! Me comparaban con ella y a mí eso jamás me dio vergüenza. Porque Alicia Machado también es muy importante para nosotros. Fue mis universos y todo lo demás. Ya después cuando viene con el tema de la polémica, yo entiendo a la gente porque asimilan las historias. Pero son tiempos distintos y personalidad es muy distinta. ¿Cómo quedaste con relación a Osmel? ¿Cómo quedaron las relaciones? Yo la última vez que hablé con Osmel Sousa fue el 25 de enero del 2015, un día antes de la final del Miss Universo donde yo participé. ¿Cuál es el plan? Lance. Sé que tienes proyectos de temporada con Unimisión. Y estás en Unimás ahora también como el rostro de Unimás. Pero algún plan que no sea Unimisión porque no te vemos como en un proyecto propio en este momento. O en un proyecto donde estés fija. Sí, bueno, yo estoy muy agradecida con esa oportunidad, de verdad. Haber ganado nuestra belleza latina y luego tener el contrato para poder ser parte del talento de Unimisión. Y ellos han confiado en mí. Me eligieron para hacer la imagen de Unimás en donde el canal viene con nueva programación, con nuevos realities. Están haciendo una inversión importante del canal en el cual nosotros confiamos mucho. Y para mí es un honor de que ellos me hayan elegido para ese bebé que está en crecimiento. ¿Qué hiciste con los 100 mil dólares que te ganaste en nuestra belleza latina? Ay, Dios mío, me compré mi carro. Fue lo primero que hice. Me compré mi carro y todavía tengo guardado porque me gusta borrar. Sí, tengo guardado, tengo ciertos planes. Tengo un proyecto paralelo a mi carrera de entretenimiento. Tengo un negocio de comida local. Y la tengo con los socios. ¿Comida venezolana? No, comida mexicana. ¿Qué? Tanto que me gusta la comida mexicana. Ajá, estás invitada cuando llegas a Miami. Bueno, y hacemos publicidad y todo para mi Instagram. Estuviste una relación con Casper. ¡Salud! ¡Ay, salud! ¿Dónde está me sirve con otro, por favor? ¿Sí o no? No. ¿Tú eres lanzada? Yo sí soy arriesgada, sí. Si alguien me gusta, yo, mira, tú me gustas mucho. ¿Sí? ¿Lo has hecho? Sí, vamos, podemos salir a comer, a hacer algo, ¿no? Sí, te propongo algo. Te hice una promesa de que íbamos a cocinar. Yo sé que tú cocinabas en ocasiones especiales y para alguien especial. Pero para tu próxima relación, yo quiero que tú te vayas con la receta del mofongo dominicano. ¿Qué? ¡No! Tiene un chín de sal. El olor me provoca salir corriendo cinco millas y hacer 100 squats. Como maja, machaca, maja, machaca. No hay un retón o un buen mofongo. Vamos a darle la idea a Bad Bunny. Y ahora, nos trajeron el pescado para acompañarlo con el mofongo. Tú tienes que seguir haciendo mofongo. Ah, bueno. No importa, haz el próximo, que después vamos a ver si ella sabe bailar y quemar calorías. Las dos muy bien. ¿Sí? Sí. Te vas a sorprender. Ok. La reto. Si yo vine para acá es porque yo necesito que me enseñen a bailar dembow dominicano. ¡Dembow! Claro, pero a malos. Cuavecito ahí. Brazo. Es el ejercicio, chamo. Derecha. Espera, esperate. Oye. El pasito que ella quiere aprender. ¿Cuál? Ah, el twerking. ¿Cómo se llama? Twerking. Claro, porque eso es más trabajo. ¿Cómo es que se llama? Espérate. Y ya estoy sudando, muchacho. Twerking. Twerking, ok. Esto ya es más trabajo de Manu. Eso. Y le damos la vuelta. ¡Ay, pero tú sabes el twerking! Mira, ¿cuáles son las posibilidades? Que uno se en el cielo y se encuentre con Anuel o se encuentre con algún cantante. No me digas que me vas a traer aquí. O se encuentre con alguien querido o se encuentre con toda esta gente. Y ya ando esperando. No hay posibilidades de nuevo, ¿verdad? Ay, no. Qué halago. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Muchacha! Yo siempre digo que el que viene a la República Dominicana y no prueba una cervecita presidente que viene por ahí, ¿no ha venido a la República Dominicana? Sí, ¿verdad? Así que, como buena Dominicana y como buena anfitriona, te tengo que brindar una cervecita presidente. ¿Y qué es lo que significa cuando dicen que la quiero vestida de novia? Vestida de novia es cuando, por el freezer, pero esa temperatura solamente se da aquí, en la República Dominicana, cuando está freezing, 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 espectacularmente bella la cerveza. Así es, ¿verdad? Vestida de novia. ¿Lo definís bien? Sí, exactamente. He aprendido unas cositas estos días. Vamos, ¿con qué te quedas de la República Dominicana? ¿Qué te fuiste? ¿Qué aprendiste? Me quedo con el mofongo. Bueno, no sabía que era tan sencillo y que el secreto estaba en majar el plátano. Te quedas con la palabra mamá. Me quedo con, ajá, y con el cariño de su gente. Siempre para mí es un placer visitar la República Dominicana. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! próximo 21 de septiembre te invito a Days to Shine, un ciclo de conferencias dirigido a la mujer que busca brillar en diferentes aspectos de su vida. Allí voy a compartir con todas ustedes historias reales para que estemos conscientes de que nuestra luz interna se enciende cuando entendemos que un aparente desastroso final resulta ser una nueva oportunidad para recomenzar mucho más fuerte que antes y mucho mejor. Encuentra tu luz, el interruptor está dentro de ti. Sábado 21 de septiembre a las seis de la tarde, Hotel Embajador, boletas a la venta en WEPA Tickets. Te espero.